Mantenimiento preventivo de computadoras. El mantenimiento comprende el conjunto de operaciones requeridas para establecer y mantener dentro de límites prescritos todo elemento que participa en el equipo de cómputo, a fin de planificar y programar debidamente las operaciones de mantenimiento requeridas con el fin de garantizar el correcto funcionamiento. De acuerdo con esta definición, hay dos tipos de mantenimiento, el preventivo y el correctivo. El mantenimiento preventivo es el efectuado a intervalos predeterminados o según criterios prescritos, destinado a reducir la probabilidad de falla o la degradación de la calidad de funcionamiento de un elemento. Dentro del mantenimiento preventivo se encuentra el mantenimiento predictivo, el cual es una técnica para pronosticar el punto futuro de rotura o avería de un componente de una máquina, de tal forma que dicho componente pueda reemplazarse, con base en un plan justo antes de que falle. Así, el tiempo muerto del equipo se minimiza y el tiempo de vida del componente se maximiza. El mantenimiento correctivo es el efectuado después de que se ha detectado una avería y destinado a volver al elemento a un estado en el que se pueda realizar una función requerida. En esta clase, solo nos enfocaremos al mantenimiento preventivo a computadoras, el cual se realiza a nivel software y hardware. El mantenimiento preventivo a software plantea las acciones periódicas que se deben realizar sobre las cuentas de usuario, los discos de almacenamiento, el sistema operativo y el antivirus, además de utilizar algunas herramientas que facilitan el monitoreo y revisión del software en la computadora. El mantenimiento preventivo a hardware plantea las actividades de limpieza de partes de la computadora, conexión y limpieza de periféricos. Antes de empezar a realizar el mantenimiento preventivo, recuerda realizar un diagnóstico de las condiciones operativas en las que se entrega el equipo de cómputo en presencia del cliente. Elabora una lista de las condiciones del equipo para corroborar su correcto funcionamiento y entregarlo en las mismas condiciones operativas una vez terminado el mantenimiento. Lo que debes verificar es lo siguiente. Verificar el funcionamiento del disco duro, que cargue el sistema operativo sin ningún problema, que no emita ruidos extraños. Verificar la pantalla, que reciba correctamente la señal. Verificar si presenta golpes, rayaduras, etc. Prueba las unidades lectoras a través de un CD de música, lo cual también te permitirá determinar el funcionamiento de los altavoces. Realiza una prueba de funcionamiento a todos los periféricos instalados como mouse, revisando botones y scroll. Teclado, revisando cada una de las teclas. Impresora, enviando una prueba de impresión, etc. Una vez determinado el diagnóstico operativo, realizamos el mantenimiento preventivo a nivel software, que se realiza el disco duro, ya que es muy importante, porque en él se encuentra el sistema operativo, los programas del cliente, así como su información. Este mantenimiento se realiza a través de algunas herramientas de software del sistema operativo como son Comprobación de errores Desfragmentador de disco Liberador de espacio en disco Y algunas herramientas de diagnóstico, que puedes descargar en versión prueba como son Ccleaner, Turn Up Utilities y Antivirus Iniciemos con la comprobación de errores Esta aplicación verifica si los sectores de disco duro están dañados Si es el caso, con esta aplicación podrás algunas veces repararlos La puedes encontrar con botón derecho directamente sobre la unidad de disco duro en la ruta Propiedades Herramientas Comprobación de errores Te puede aparecer una de las siguientes pantallas dependiendo de la versión del sistema operativo Desfragmentador de disco Cuando guardamos o eliminamos archivos continuamente en el disco duro, estos tienden a no quedar en áreas contiguas Es decir, quedan en diferentes sectores de las pistas, quedando la información partida en muchos pedazos a lo largo del disco Se dice entonces que el archivo está fragmentado Al tener los archivos esparcidos por el disco, se vuelve ineficiente y lento el acceso a ellos, provocando en algunas ocasiones bajo rendimiento o uso innecesario de recursos Para ello, se utiliza el desfragmentador de disco, mediante el cual se acomodan los archivos, de tal manera que cada uno de estos quede en un área contigua y sin espacios vacíos entre ellos La aplicación la puedes encontrar con botón derecho directamente sobre la unidad de disco duro en la ruta Propiedades Herramientas Desfragmentar Te puede aparecer una de las siguientes pantallas dependiendo de la versión del sistema operativo Liberador de espacio en disco Al estar navegando en internet, muchas veces se van guardando los archivos temporales de las páginas que consultamos O al descargar e instalar programas desde la red, ocupando espacio y llegando a saturar el disco duro, causando bajo rendimiento con el paso del tiempo Para ello, utiliza la herramienta liberador de espacio en disco, la cual te permitirá eliminar todos estos archivos basura Esta aplicación la puedes encontrar en la ruta Inicio, Accesorios, Herramientas del sistema, Liberador de espacio en disco Te puede aparecer una de las siguientes pantallas, dependiendo de la versión del sistema operativo Otra herramienta de diagnóstico que puedes utilizar pero que no son parte del sistema operativo son Ccleaner es el programa que optimiza el sistema y da limpieza Elimina los archivos que ya no son utilizados por el sistema y que están produciendo una baja en el rendimiento de la computadora Realiza un escaneo bastante rápido y completo, que permite encontrar cantidad de tipos de datos que no son necesarios Ya sean archivos temporales, registros, instalaciones mal terminadas, cookies, historial, etc. Te puede aparecer una de las siguientes pantallas dependiendo de la versión del software TuneUp Utilities es el programa encargado de optimizar, personalizar y corregir fallos del sistema Entre otros propósitos, permite desfragmentar el disco duro, eliminar archivos temporales, realizar ajustes automáticos para incrementar la velocidad de navegación en internet y desfragmentar y corregir errores del registro de Windows Te puede aparecer una de las siguientes pantallas dependiendo de la versión del software Antivirus Es el programa que te ayuda a eliminar problemas asociados a virus informáticos Para ello, debes actualizar la base del antivirus y después hacer un análisis completo para la detección y eliminación de virus Para saber más acerca del antivirus, revisa la microclase Solución de fallas por virus La segunda parte del mantenimiento preventivo, ese es el hardware Como ya se mencionó, consiste en dar servicio, cuidado, limpieza y verificar la correcta conexión de la computadora y los periféricos Para obtener un buen mantenimiento de hardware, debes tener las herramientas necesarias Alcohol isopropílico, sopladora o aire comprimido, toalla limpia sin pelusa, espuma limpiadora, goma blanca, brocha, desarmador plano, cruz y estrella El mantenimiento preventivo a nivel físico tiene variaciones dependiendo si es PC o laptop Para dar mantenimiento a una PC, se recomienda trabajar en una zona amplia, limpia y bien iluminada Así como tomar fotografías conforme se realiza el desarme de la computadora Estas pueden servir de guía posteriormente, de manera que te sea más fácil el desarrollo del trabajo Con cuidado, retira los cables de cada uno de los periféricos conectados a la computadora Limpia cada uno de los periféricos utilizando la espuma limpiadora Aire comprimido y toalla limpia tantas veces como sea necesario Para la limpieza del CPU, retira los tornillos Organizando estos de manera que recuerdes más adelante a qué parte pertenece La tapa se retira del gabinete Realiza un diagrama o toma fotografías de la posición de cables y componentes De modo que sea de tu conocimiento la ubicación de cada uno de ellos Desconecta cuidadosamente los buses de datos Cables de alimentación, el ventilador y el microprocesador Para limpiarlos, hazlo con la brocha y aire comprimido La tarjeta de expansión, la tarjeta de red, tarjeta de sonido, tarjeta de video Retíralas de la tarjeta madre, si es que no están integradas a la tarjeta madre Así como la memoria RAM y límpialas con el aire comprimido Y los contactos de tarjetas de expansión y memoria RAM con una goma blanca que esté limpia Las unidades de almacenamiento, unidad de disquete, unidad de disco duro y unidad de CD-ROM Se retiran del gabinete y los limpias con alcohol isopropílico Y una toalla limpia sin pelusa a nivel superficial Al retirar los cables de almacenamiento de la fuente de poder Límpialos con el aire comprimido Limpia el gabinete internamente con el aire comprimido Y externamente con espuma limpiadora Y retírala con una toalla limpia sin pelusa Con tu diagrama de posiciones o secuencia de fotografías Procede a ensamblar el equipo de cómputo y todos sus componentes Para dar mantenimiento a una laptop Se recomienda trabajar en una zona amplia, limpia y bien iluminada Así como ir tomando fotografías antes de realizar el desarme de la computadora Estas fotos te servirán de guía para que te sea más fácil el desarrollo del trabajo Como medida de seguridad, antes de trabajar con la computadora Desconecta la de la toma corriente y retira la batería Ahora retira los tornillos para quitar las tapas que cubren el equipo Realiza un diagrama o toma una fotografía de cómo se encuentra cada una de sus partes Conforme vas desarmándola De modo que sea de tu conocimiento y más adelante no tengas problemas para volverla a armar Desatornilla y desconecta cuidadosamente el ventilador Y retira el polvo con la brocha y aire comprimido Retira el disco duro y limpia las entradas ID con la brocha y aire comprimido Es importante colocarlo en un lugar seguro y libre de cualquier campo magnético Ya que esto puede borrar la información Retira la memoria RAM con ayuda de las orejillas metálicas De igual manera colócalas en un lugar seguro y utiliza una goma blanca y limpia Para limpiar los contactos es importante no colocarle los dedos encima por las cargas electrostáticas de nuestro cuerpo Las cuales pueden dañarla Para ello sujétala de los lados Desatornilla la unidad óptica de DVD o CD y retira con mucho cuidado Ahora sí ya puedes retirar la tarjeta madre Para ello revisa y retira los tornillos de las esquinas y parte central Desconecta los cables que se conectan con el encendido Bocinas, entrada USB, entradas de red y demás que tenga Recuerda revisar antes de extraer por completo la tarjeta madre Si no hay algún tornillo colocado o algún cable conectado Porque puede quebrarse al jalarla Si ya retiraste por completo la tarjeta madre Límpiala utilizando primero la brocha Luego aplica un poco de aire comprimido De manera uniforme sobre toda la placa Repite la limpieza cuantas veces sea necesario Para dejarla totalmente limpia Limpia la carcasa de la laptop en la parte interior Y si ya tienes todos los componentes limpios Procede a ensamblar de nuevo tu equipo Con ayuda de los diagramas o fotografías En el orden contrario en que fuiste desarmándola Recuerda asesorarte de realizar correctamente las conexiones Para evitar falsos contactos en los conectores Y reacomodar la trayectoria de los cables Para no ser aplastados o trozados a la hora de armar la computadora Recuerda informarle al cliente las acciones que realizarás Y los resultados obtenidos después del mantenimiento preventivo Haz la entrega del equipo al cliente Y muéstrale el correcto funcionamiento Para que vea que ha quedado tal como te lo entregó Antes de realizar el mantenimiento preventivo Además, coméntale el procedimiento que se realizó Recuerda que de no realizar el mantenimiento preventivo a tiempo A los equipos de cómputo Trae consecuencias severas como sobrecalentamiento Funcionamiento errático Errores de inicio del sistema operativo Apagados inesperados Pérdida de la información, etc. Repercutiendo en costos elevados Así como pérdida de producción Deficiencias en la calidad Tiempos muertos Y pérdida de ganancias Por lo anterior Se debe llevar a cabo procesos de prevención Para evitar averías Mediante un adecuado programa de mantenimiento preventivo ¡Gracias por ver!